Hola en la cama, aquí Fanzel les trae mi reacción a este segundo capítulo de la quinta temporada de Data Life, que la semana pasada nos dieron por ahí un recordatorio de qué es lo que estábamos viendo, se acuerda a la situación actual, además de que también anunciaron de que se viene ya esta guerra, o sea, se viene con todo, así que tengo muchísimas ganas de ver cómo avanza eso, también por ahí creo que va a salir el opening hoy, así que habría que ver qué tal nos da eso, y bueno, en general ver cómo avanza la cosa. Así que espero que disfruten mucho la reacción, por favor no olviden dejarme tu buen like y comentario para apoyar el video, y ahora sí, vamos a la reacción. Espera ver a Mokuro hacer eso, porción para uno solo, me toca, más grande, se puso ilegal el capítulo. Pero Natsumi, solo tiene que crecer, se pone más god. ¿A ti te están diciendo crack? Poder Loli. Inicio de Chit, a ver el opening. A ver si hay un poquito de opening en el spoiler. Que está suavecito como el ending parece. Supongo que el coro subirá. No, 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 no. Pero buenas visuales Bueno, no es nada que no se sepa Pero Buah Pero está muy bueno el tema Es como suave pero a la vez tiene ese instrumental rockera y así Y en visuales también está fantástico Literalmente Todos contra todos Está buenísimo Estuvo buenísimo Sobre todo de Sekuro Mostraron cositas pero como digo Tengo sospechas pero no es que yo sepa Realmente que pasa así que Prefiero ni pensarlo Saxo dijo Iba a decir que dice Causita Increíble Siempre Perú aparece aquí en mis directos Brutal Algo erótico Pero Taxo dijo Pues Con los ruidos Y las mayores se hacen las que no saben Terrible Terrible Me defraudó Pero las gemelas ya siempre son Waifu God Pero ahorita como que las veo Más brillo Más brillo Pero que deje que explique Conversaciones casuales de mis tías Wow Flotadores Ya que Paren de decir Zig zags Que Como que No le saben Como que no 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 le saben Pobre caballito La ponen a jugar con esos tres monstruos Ya sabemos los gustos Eso fue bueno Ahí fue que ella confió en él Eso también fue bueno Pero es que Parías es el mismo Porque estuvieron ahí Parece que este fue Don Goa O algo así No parece canon Sido Gran inversionista En vez de carse con una Se quedó con los dos Y eso Literalmente están adaptando bien Ah Siguen con el onigiris Zahashi no referencia Dale Empecé el fusilaje ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Qué va a tener que hacer? Mmm Ah Si está difícil O sea Le dijo vieja Claro Por eso Esa es una buena pregunta ¿Qué va a hacer Phantom De todo esto? ¿Qué va a hacer Phantom De todo esto? Qué curioso Qué curioso ¿No? Ahí con nombre ¿De qué le pusieron? No ¿Quién lo hizo? ¿Qué? No sé qué tan mala idea es Pero bueno Bien ¿Quién quisiera con wasabi? No A Pio no queda tan mal Por eso no le gusta Ni modo El lejido que tiene ¿Qué podrá hacer? ¿Qué podrá hacer? Sospechoso Sospechoso Van a decir ¿Qué le pusieron? ¿Cómo lo van a decir? Era importante Ay madre mía El poder de ser la besta Esa está despierta Esa está despierta Se hace ¿Qué le hizo a Natsumi? Aguita de calzón Eso definitivamente No le gusta Chido Por favor Por favor ¿Qué? Eh, no es tan así, ¿no? La parte sí que se la goza Eh, eh, es un manito Pa' donde Shio O sea, no se puede pensar de otra forma Lo que recibió de ti los demás espíritus Basado Y esa mano no se movió nunca Faltó el beso No sé si se hubiera besado ahí Me he olvidado de este El amigo Y la chismosa, ¿cierto? Ni me acordaba Puede ser Uf, unas termas ahorita Nos daría pic Un tiempo sin pasar, ¿ah? Bueno, al menos Porque no veo capítulos Tiene que tomarse la pastilla Mi padre al menos esquizo ¿No van a estar corriendo por la alarma? Ahí son varias encima Todo bien Así lo pueden destrozar todo Como que Dio Este no es vampiro En resumen Hay que papeárselos De esto Claro Lo que ya hace ¿Van a pelear los espíritus? Es la pregunta ¿Deberían? Ah, sí Es que si no lo vea difícil ¿La pregunta ¿Shido va a salir? A lo mejor a él no lo dejan Puedo sentir Como se acerca el CGI Me preocupa La confianza Con la comandante Sí Hasta le hicieron llorar ¿Qué? ¿Ahora? Sonaba buena idea. ¿Qué era eso? ¿Era la peli naranja? ¿Cuál era? ¿Será esa? F. Confío en Origami para eso. Bueno, eso salió en el tráiler, creo. Estoy casi seguro de cuál es la forma. ¿Era la peli naranja? En otras peleas han preparado bastante, así que no creo que sea la excepción. ¿Y es otro rándome? Bueno, pero sí, igual no es fácil. ¿Era la peli naranja? Y empezó. Así de inicio. ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, que me diga Ara, Ara. No, pero es lo que ellos quieren. Pues no iba a ser fácil esto. Eso, eso, a esto me refería. Otras veces han preparado más cosas. Se me haría raro que no tenían algo así ahí abajo, de algún tipo. Un arma más. Un arma más. Gracias por mi reacción y yo espero que la hayas disfrutado mucho. Por favor, no olvides dejarme tu buen like y comentario para pedir este video. Y claro, también te invito a suscribirte para que no te pierdas de más contenido. Y por último, te recomiendo seguirme en todas mis redes sociales, que ya sabes que tienes esos enlaces aquí abajo en la descripción. Entonces, espero verte en el próximo video y ahora sí, me despido. Fans out.